Se van a preguntar este equipo de epitelial, el equipo de estudiar para comentar algo. Bueno, para empezar, el equipo de epitelial son unas sesiones celulares a las cuales forman láminas y estas recubren las superficies internas y externas de un organismo, ya sea la piel o las cavidades de órganos internos. Bueno, el epitelio deriva de las tres capas embrionarias, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. Y normalmente, bueno, todo el epitelio más bien se sostiene de una membrana basada en el tejido conectivo, como se puede observar. Aquí, sus funciones principales son la protección, previene la deshidratación, regula la temperatura y aparte tiene importancia sensitiva y las regiones internas del epitelio sirven para absorción o secreción de sustancias. Pues, la membrana basada, pues, como dijo Fede, es un... está hecha de tejido conectivo. Este... todas las células epiteliales, pues, están reposadas sobre ella y esa es como se inicia. En esta foto, pues, aquí pueden ver, este... más o menos, la... aquí está la membrana basada, rodeando las células epiteliales. Este aquí se ve mejor, la membrana basada y las células epiteliales, zona de alimentación. Las células epiteliales, este... tienen porciones, este... existen las tres porciones que son la pical, la parte superior, la que da la luz, la lateral, este... la que... la que conecta con las demás células, o la que une con las demás células, y la basada, la que conecta con la membrana basada. Aquí está mejor, como se... como se ve en las porciones, la basada, este... pegada a la membrana basada, la lateral, uniones entre células, y aplicar la que da la luz. Este... las... en las uniones intercelulares, pues, son uniones estrechas entre células, y, pues, se dividen entre unión estrecha, unión intermedia, este... o... o adherente, en dermosomas, en nexus o uniones GAF, y hemidesmosomas, que son las que unen con la membrana basada. En las uniones, este... estrechas, y en las uniones... en las uniones estrechas, pues, son la... la unión, contacto entre células. Los desmosomas son, este... conexiones, de... algo así como fibrosas, que unen a las células, y... hemidesmosomas son las uniones que... con las que las células se sujeta a la membrana basada. Aquí está en una fotografía de microscopio electrónico, se ve la unión estrecha en esta zona, unión adherente en esta zona, y un desmosoma aquí en esta zona. No se nada, no se ve muy bien por la luz. Aquí está mejor la unión estrecha, es la unión más como apropical de las células, unión adherente, y desmosomas. Entre las células hay una pequeña... una diminuta cantidad de gel, porque, pues, no están completamente unidos. Eso está en el espacio intercelular. Este... aquí podemos ver, este... desmosomas, unidos a la membrana basal. Cada de estas, como... huanchitas negras, son... uniones fibrosas que se unen a la membrana basal. Aquí también hay desmosomas, estos. Aquí. Estas son las uniones GAP. Las uniones GAP son uniones de... son uniones protéicas, son canales hidrofílicos, por donde se conecta el citoplasma de las células. Este... pues, comunican, por ahí pasa nutrientes, o cualquier cosa que tengan que pasar, pasa por las uniones GAP. Son canales hidrofílicos. Y, pues, la luz, pues, es en el espacio... donde no hay células, o el espacio de los conductos por donde pasan las tres células. Aquí están las células epiteliales, la zona apical que da la luz. Estos son vasos sanguíneos. Aquí está otro vaso sanguíneo, la luz. Y esto, aquí, en el estado de la orilla, hay células epiteliales. Bueno, hay tres... bueno, categorías, para decirles, las que se pueden clasificar en el epitelio. Este, se dividen por la forma de sus células, la cantidad de capas celulares, o por ejemplo, de capas celulares que tengan. Y, por último, la especialización de la porción apical, que como ya mencionó mi compañero Green, es la parte que da a la luz. Bueno, primero, por la forma de las células, hay tres formas, básicamente, que es la plana, en la que la altura es menor que la ancha, o sea, está así, ancha. La cúbica, que básicamente todos los lados tienen más o menos la misma longitud. Y, por último, la cilíndrica, que es más alta que de lo que es ancha. Aquí creo que se ve bastante claro la diferencia entre cada una. Las cilíndricas permiten tener los núcleos más en la posición parcial y cilíndricas. Bueno, perdón, este, más ovalados. Bueno, aquí tenemos un epitelio plano. Todo esto de aquí, digamos, los tres son los núcleos. Este es el unido de aquí, es el plano. Luego, acá tenemos el cúbico, como pueden ver aquí, de cuadradito, más o menos. Cada lado tiene aproximadamente la misma longitud. Y, por último, el cilíndrico. Aquí muchísimo más largo, se nota clarísimamente la diferencia de formas. El siguiente criterio con el que se puede clasificar es la cantidad de capas celulares. Está el simple, que es una sola capa de células, no hay ninguna encima de la otra, ¿verdad? Una para más. Después, el estratificado, que a partir de dos niveles celulares o más, se considera estratificado. Una encima de otra. El pseudoestratificado, que se puede ver aquí. Esta tiene la característica de que todas las células están conectadas a la lámina basal, pero por el acomodo que tienen en los cortes, no se puede apreciar necesariamente en todas las células, desde la lámina basal hasta la luz. Pero, o sea, eso es por cuestiones del corte, más bien el acomodo que tienen las células. En realidad, todas sí están conectadas a la lámina. Y por último, el transicional, que este cambia, se puede distender, por ejemplo, en vejigas se encuentra este tipo de epitelio, y pues cambia la pared que tiene, dependiendo de si está hinchado o no el órgano. Este es simple, que nada más hay una sola capa de células, no hay una encima de otra, todas las lámina basal, dando la luz. Este es un estratificado, como pueden ver, es un plano estratificado, y muchísimos niveles de, bueno, varios niveles de células. Aquí, este es el pseudoestratificado, que se puede ver, o sea, no necesariamente en todas se puede ver la conexión, como ya les dije, de la lámina hasta la luz, pero es por cuestiones del corte. Y por último, pues aquí está el transicional, que les digo que dependiendo del estado del órgano, o sea, este, distendido o contraído, es que cambia más o menos la fórmula. Y por último, es la especialización, es la última caracterización, es la especialización de la zona aplicada, que es la que, como ya incluí, en estatalidad de la luz, hay tres consideraciones, o bueno, especificaciones que se pueden hacer especializaciones. Las microbiosidades, que son proyecciones celulares hacia la luz, estas incrementan el área de contacto, son, cuando están presentes en funciones de secreción, o de absorción, al tener estas proyecciones hacia la luz, la superficie de contacto incrementa sin tener que incrementar el volumen, por ejemplo, del conducto, así se aprovecha mejor, fácilmente. Luego están los sitios, que estas igual son proyecciones celulares, nada más estas están un poco más especializadas, porque tienen ya la función móvil. Esto, este, puede generar corrientes que facilitan el paso de fluidos, en tráquea, por ejemplo, se puede encontrar bastante. Y por último, la queratinización, esto se refiere a que en la zona de la pica, se hace una concentración de queratina, en la piel, por ejemplo, está muy presente. Esto tiene función protectora, contra fricción, o incluso también previene la desecación, en la piel, muy importante, por ejemplo. Estos son sitios, todos estos de aquí, se pueden ver, los sitios que ponen como un cepillito, de la parte de aquí arriba. Pero para las microvelocidades, las fotos que encontraba de cortes historiológicos, claro, no se veía casi nada. Esta es una foto de electrónica, donde se ve la combinación. Estos son los sitios, y las azules chiquitas son las microvelocidades, de los sitios, recuerden, que son los que tienen movimiento, y las microvelocidades no. Pero, pues, no digo, pueden estar presentes en la misma célula, entonces, un corte de tráquea, si no me equivoco. ¿Vale? Y, bueno, finalmente, esta es la careta, la calafinización, como les dije, en piel. Esta es la porción calafinizada, este es el epitelio de aquí. Dale, dale, salto. Y, bueno, pero esta es la parte, digamos, que nos importa cualquier clasificación. Entonces, ya teniendo, o sea, bueno, considerando estas tres clasificaciones que se pueden tener, la fórmula, por así decirlo, para nombrar un epitelio, es, bueno, empezamos con la palabra epitelio, o sea, se tiene que especificar que es un epitelio, se describe la forma de la célula, ya sea plano, cúbico o cilíndrico, el grado de estratificación, simple, estratificado, o alcalo de ser estratificado, y en caso de que haya la especialización, entonces podemos tener un epitelio simple, cilíndrico, que esté con cilios, auxiliado, por así decirlo. Esa es la fórmula para caracterizar y darle su nombre al epitelio. Bueno, por último, tenemos el epitelio plano estratificado, calafinizado, que es el presente en la piel. Este está compuesto por un estrato basal, un estrato espinoso, granuloso, un estrato lúcido, que solo se presenta en la piel gruesa, y un estrato córnero. Este, el estrato basal es el, la parte más basal, por decirlo así. Está pegado a la membrana basal, este, y está compuesto por células madre, que dan lugar a las, a las células próximas, cuando van a ir subiendo. Este, este, y se fijan a la lámina basal por hemidesmosomas. Este, el estrato espinoso, que, bueno, está aquí, se nota mejor, el estrato basal, después del estrato espinoso, es todo esto, es el estrato más abundante, que, en este epitelio, este, está, bueno, estas células son queratinositas, este, las cuales presentan microvelocidades, este, en las partes laterales, que se, bueno, se extienden en todo el espacio intracelular, ¿no? Es, que, bueno, entre ellas están, se fijan por tres mesomas. Este, a continuación tenemos el estrato granuloso, este de acá. Son células puciformes, este, como nos acordamos, puciformes es como un poco ancho del, del centro y más a pleno de los extremos. Este, estas células presentan, este, bueno, muchos gránulos de queratina, de ahí recibe el nombre, este, sí, ahora, el estrato lúcido, puedes contar el siguiente, este es un corte de piel gruesa, este es el estrato lúcido, el estrato lúcido. Justo arriba del granuloso, se ve esta, como línea blanca, es, ah, les digo, nada más está presente en piel gruesa, este, y este es un estrato de transición, o sea, entre las células vivas, todavía del estrato granuloso, y las células muertas del estrato córneo, es, bueno, aquí no se presenta ningún núcleo, ni organelos, y, por último, tenemos el estrato, este, córneo, el cual, este, son células humildas también por desmosomas, las cuales, ya no, o sea, ya nada más presentan, son células muertas, y ya nada más presentan filamentos de queratina. Este, el espacio entre estas células está llenas de lípidos, que permiten, bueno, que más bien impiden el paso de agua, o sea, con esto ayuda a deshidratar, bueno, a prevenir la deshidratación. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con la identificación?